Hamburguesas y albóndigas con la misma masa de carne, por decirlo, de carnes mixtas. Vamos a usar carne vacuna, que es esta que se ve acá bien rojita, y carne de cerdo, más tosada. Vamos a usar la mezcla de las dos para hacer estas hamburguesas. Cada una le aporta su sabor distintivo y quedan deliciosas. Fijate que esta carne picada no es magra magra, tiene un poquito de grasita, que obviamente le va a dar un sabor muy rico. Si no sabés dónde conseguir carne picada de cerdo, o te da fiaca ir a buscarlo, o lo que sea, ¿sabés lo que podés hacer? ¿Qué? Comprar unos chorizos de cerdo, sacarles la piel y usarlo acá para mezclar con la carne picada, te queda espectacular. Esta receta es una receta que yo saqué de un libro que me encanta, me gusta mucho, de recetas escandinavas. Escandinavas. Porque usan muchísimo, a mí, soy un fan de la comida escandinava. ¿En serio no sabía? Ah, mucho, me encanta. No lo hacía para el lado, pero lo hacía para Vietnam, que es fanática de la comida tailandesa, Malasia. Desde el mundo, en realidad. Pero también de Escandinavia. También de la comida escandinava. ¿Y en algún país con precisión o así toda la escandinava? Bueno, yo estuve en Suecia. Ah, ¿sí? Esa es la suéca, la famosa sueca. No, pizza de sueca no tengo, pero me gusta mucho ese tipo de comida. Y por eso serví las albóndigas con un purecito de arándanos y de papa al lado. Es una combinación muy típica que te recomendamos si te animas. Mira vos. Pero hacemos las hamburguesas, ¿sí? Pero por favor. Ellos usan mucho esta mezcla de carnes, de cerdo y vacuna, que queda muy bien, le va a dar otro sabor. Animate a probarlo. Otra cosa que yo me estuve dando cuenta es que, viste que las hamburguesas son deliciosas, pero hay algunas... Uy, mirá lo que hice, qué lío. Cuidado. Hay unas hamburguesas que son demasiado duritas la carne, ¿viste? Sí, sí, sí. Que uno amasa demasiado... Muy compactas quedan. Muy compactas. Y a mí no me gusta eso. Entonces, una forma para evitarlo es esta mezcla que hacen ellos, que la abuela también la hacía, que es pan con leche. Ah, claro. Ayuda a que sean muchísimo más tiernas. Entonces tengo acá, pan remojado en leche, el pan lactal que hizo ayer Juan Braceli, ¿te acuerdan? Que estaba buenísimo. Lo vamos a poner acá y lo vamos a agregar a la mezcla. Tiene que buena, ¿eh? Va a ser que sean más tiernitas esas hamburguesas y te van a quedar espectaculares. ¡Bárbara! Para darles más sabor, chicos. ¿Qué haces, don Germán, me trae un helado? Gracias, Juan. Gracias, Germán está limpiando ahí la mesada. Bueno, para agregarles mucho sabor a estas hamburguesas. ¿Usted puso en iguales cantidades, carne de cerdo y carne de vaca? Exactamente. Bueno. Medio kilo y medio kilo. Y después de una buena cantidad de pan mojado en leche. Pan remojado en leche. Más o menos 200 gramos de pan con 150 de leche. ¿Qué más? Para darle mucho sabor a tus hamburguesas caseras y para tu salgón, digas también, porque lo vamos a usar de la misma masa, mostaza. ¿Bien? Buena cantidad de mostaza. Siempre me gusta cuando las cocinás y sentís el olorcito a la mostaza que se está cocinando. Sí, es delicia. Espectacular. ¿Qué más? Ajo picado. ¡Ajo, ajo, ajo! Y además, que no te guste el ajo, ponele igual porque no se va a sentir tanto, pero le va a dar un toque buenísimo. Sí, así al rey Gustav de Suecia le encantan. Ah, le encantan. Las come todos los días. Son bárbaras. ¿Qué más? Un huevito también para ayudar a la textura. Y le podés poner, si querés, una cebollita picada. Ajá. Vamos acá, perejil para darle más sabor. Y voy a amasar, ¿bien? Vamos a amasar toda esta mezcla de carne. Me encanta que le metas mano a la masa y a la pasta para hacer esa combinación. Sí. En este caso, salada, ¿eh? Exactamente. En este caso, salada, pero ¿qué le hicimos para que sean más tiernitas estas hamburguesas? Acuérdense, el pan remojado en leche. Además de ternura, le va a dar un sabor particular. Y ese pancito, si es casero, como hizo Juan ayer la sal, la verdad que fue espectacular. Qué bueno que estaba. Tuvo mucha repercusión porque mucha gente me dijo, voy a hacer ese pan a la sal. Y yo a todos los que me lo dijeron, le dije, hacelo, porque de verdad tuve la suerte de comerlo. Y estaba espectacular. Bueno, fíjense que estoy amasando la carne. ¿Usted siente el aroma que sale de acá? Sí, pero más vale. Salte espectacular. Y usted lo va a llevar en sus manos durante los próximos 30 días. No, ahora me voy a lavar las manos. Pero sabe qué lindo, qué lindo es la mostaza, es el ajo. Mire, mire cómo queda pegado. Queda pegado, amasé un ratito, no se cae, listo. Armamos las hamburguesas con esta mezcla. No la estoy agarrando, yo lo puedo sostener. Como decía, ¿cómo se llamó el que vino a hacernos los chorizos acá? Sí, el maestro, el de Mercedes. Sí, el niño total, él hacía esto, levantaba la mezcla de chorizos, si no caía... Juan Carlos Berro, Juan Carlos Berro, un abrazo para Juan Carlos Berro. Si tardaba 30 segundos en caer, listo, estaba hecha. Y usted, Anita, que tiene más pinta de sueca, ¿cómo lo ve? Es riquísimo. ¿Le gusta esto? No, no, español, español, español. Y viene hoy va a ser una increíble torta, pero una torta, pero llena, cargada de golosinas divinas y espectaculares. Las tortas divinas. Mirá esa, lo que es. Un regalo. Después, después la prueba. Espero que les guste. Sí, yo ya te digo, la comí con los ojos, espectacular. Che, me crucé en cámara, ¿no? Sí, sí, perdón, 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 te pido, perdón, perdón, perdón. Recién arranqué en tele. Por ser la última vez que está muy bien. Esta mezcla ya la tenemos lista, se la bancó súper bien. ¿Qué, Juan? ¿Cómo puede ser? Perdón, mil de cuancho, no es para tanto. Lo estamos cargando, lo estamos cargando. La mezcla de salida tiene un aroma increíble, asegúrate que lo tenga. Ah, no le puse sal, me agrego un poquito de sal. Pero con mucho gusto. No, porque si alcancé un repasador uno. Ah, sí. Ahí está, claro. A discreción, ¿no? Va a tener que amasar un poquito más. Perfecto, lo voy a amasar un poquito más. Y tenía salsa inglesa por si le querías poner para darle más sabor. Pero la verdad es que esto tiene un aroma tan, tan rico que no le vamos a poner. Y es la mostaza, y es el ajo, y es todo lo que le puse. Exactamente, todo lo que le pusimos que le puse. Me parece bárbara. Bueno, armamos para las hamburguesas un albondigón gigante. Un albondigón. Un albondigón gigante. Y las vamos a aplastar. Las voy a hacer caseras sin molde ni nada, ¿eh? ¡Opa! Ahí va. ¡Qué leve! Esas al frío. Es un bife, ¿eh? ¿Por qué las hago tan grandes? Es un bife. Pero las hago muy grandes porque en la cocción se van a achicar bastante. Entonces, hacelas un centímetro más grande o dos de lo que quieras que queden, porque se van a encoger en la cocción. Esto va a la heladera. ¿Esa plaqueta es para la heladera? No, es para las que voy a cocinar, ¿no? ¿Cierto? Entonces, es a mandarle a la heladera un ratito para que se quede la formita y después las vas a mandar a cocinar. Tienes que armar unas listas, unas hamburguesas frías para que se mande a cocinar, un poquito de aceite, puede ser a la parrisa, puede ser como quieras. Mirá como quieras. Ah, no, porque yo dije que iba a... Sí, tenés razón, Germán. Tenés razón, dije que iba a usar esa, no la voy a usar en la heladera. Bueno, entonces, un poquitito de aceite en el fondo de la placa y ponemos las hamburguesas, todas estas de carne, de cerdo y carne basura. Indudablemente, Ximena, queda toda blandita, no queda comprimida por el efecto del pan. Exactamente, no me gustan las hamburguesas ni las algodias comprimidas, por eso le traemos pan remojado en leche para que tenga otro sabor y otra textura. Se cocinan, quedan así divinas, me voy a lavar las manos para armar unos panes. ¿Pueden probar, Jimmy? Obvio, Danita, pueden probar. ¿Les alcanza? Claro. Es el Germán. Queda bien, te lo pido por el amor de Dios. Estamos huérfanos de alimento, ¿eh? Sí, bueno, yo comen muy bien. Me lavé bien, bien, bien las manos, acuérdense que eso era carne picada. Quédate la más linda, Dan, a ver si nos compone la situación, querido. ¿Por qué? ¿Eh? ¿Eh? ¿Viste? Por favor. Sí, me estoy testigo, ¿eh? Lo vengo bien, estoy analizando la situación. Labura, 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 labura. Se queda ahí, se queda ahí. Es bravo, es bravo. ¿Ya lo probaste vos? Bueno. Yo te voy a decir el helado, hermano. ¿Sí? No, no, son tremendos. Bueno. Pan de hamburguesa. Bueno. 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 La plaza, la besa, todo. La embelesa. La embuelta. Pero yo no quiero opinar. Ese mate se lo va a tomar otro, querido. Bueno. Hamburguesas grandotas, abundantes, listas. Las ponemos sobre un pan de hamburguesas. Quesito arriba. Esto lo puedes mandar al horno para que se derrita el quesito. Me encantó, me encantó, me encantó. A terminar acá, imaginemos que esto ya se ha derretido. Muy rica, sí, me. ¿Tan ricas? Muy ricas. Y eso que dijiste vos de la textura, es clave. Esto de la miga de pan remojada. Es clave. Me aburrí de comer hamburguesas que están duritas. Y entonces por eso le hice caso a los suecos. A los tanos hacen lo mismo, hay que reconocer a los tanos también. Tiene un dejo de mostaza que se le nota. Sí, muy rico. Incluso las abuelas le agregaban miga de pan con leche. Y la verdad que tiene un porqué, por eso se lo agrega. Un poquito de tomate, un poquito de sal. Le pueden poner mostaza, mayonesa, lo que quieran. Lechuguita. Cerramos si querés hamburguesas. Mixas, listas para hacer en cualquier momento del día de hoy, de mañana, de pasado. Excelente opción. Después se va a venir con las abondiguitas, con la salsa de arándanos y demás. Exactamente, pero antes les quiero contar una cosa.